Hace un año, Javier Mendoza Márquez, presidente municipal, y los doce regidores y dos síndicos, rendían protesta para asumir la administración 2021-2024. Por ello, este día, en la quinta sesión solemne en la Casa de la Cultura, el alcalde aprovechó y agradeció y felicitó a los miembros del Cabildo. Es un día de fiesta por dos razones importantes. La primera, este ayuntamiento, el día de hoy, estamos cumpliendo 10 de octubre, el primer año en funciones. Yo les quiero felicitar a todas y todos los miembros del ayuntamiento, que más que felicitarlos es agradecerles el gran trabajo que han hecho en favor de Celaya. También platicábamos que como seres humanos que somos, gracias a Dios, pues hemos cometido algunos errores, pero que sin embargo se cometen los errores cuando se están haciendo cosas. Solamente no se equivoca el que no hace nada. Estamos trabajando para Celaya, estamos trabajando para tener un Celaya más seguro, un Celaya en paz, un Celaya de oportunidades, un Celaya en desarrollo y un Celaya bonito. Sin embargo, el alcalde Mendoza Márquez sigue sin dar entrevista a los medios de comunicación, por lo cual no se pudo conocer sus impresiones a un año de su administración, justamente sobre lo que puede considerar como logros en su gobierno y errores que reconoció pueden haberse cometido. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.